Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y hoy tenemos sopita de pasta de caracol con espinacas y queso cero grasa, aunque no lo crean, cero grasa. Aquí está la lista de ingredientes, es una receta de nuestra amiga Mariana Sosa y van a ver qué rica. Aquí está la pasta, es de caracolito chico, la vamos a poner en una charola de horno, la extendemos moviendo la charola para que no queden encimadas y lo horneamos a 200 grados hasta que tueste e inmediatamente la cambiamos de traste para que no se siga tostando. Enseguida ponemos en la licuadora el jitomate troceado, la cebolla, los ajos, hojas de cilantro y hojas de perejil, de preferencia fresco, sal de mar y agua suficiente para licuarla perfectamente. Lo vamos a reservar y nos vamos con las espinacas que tenemos que tener bien limpiecita, las vamos a rebanar, no muy fino y las reservamos. También vamos a necesitar queso, este es queso de morral que traen de un pueblito bien artesanal, cero grasa, vamos a hacer trocitos pero también sirve panela o tofu que es un queso vegetal. Y nos vamos a la estufa, ahí tenemos una cazuela rociada con aceite en aerosol, poquitito nada más para que no se nos pegue el recaudo que ponemos junto con agua, suficiente para que se cueza nuestra pasta y la pasta, no vamos a esperar que hierva ni nada. Vamos a cubrirla perfectamente con el líquido y la vamos a dejar hervir a fuego regular hasta que está cocida al gusto de cada quien, puede ser al dente o muy muy suavecita. Y tomen en cuenta que si la pasta es tostada al horno se va a llevar menos tiempo en estar cocida que si estuviera frita. La receta original de Mariana es con la pasta frita, les digo para que no se limiten y hagan la pasta como ustedes quieran y les guste. Agregamos entonces las espinacas, el queso que hayan elegido, sal si hace falta, mezclamos y vamos a dejar que recupere el hervor. En lo que esto vuelve a hervir, en cuanto suelte el hervor va a estar lista la espinaca. Ahorita les muestro como queda, deliciosa, suavecita en su punto de cocimiento, no recocida y lista para el plato. Esto hay que servirlo calientito para disfrutarlo. Y ya nada más lo adornamos con otros trozos de queso, de panela, con espinaca picada finito para que se vea además apetitoso nuestro plato y a disfrutarlo. Si les gustó la receta por favor regálenos un me gusta, Mariana y yo se los vamos a agradecer mucho. Suscríbanse al canal si no están suscritos y vean estas otras recetas de ricas sopas hechas con todo cariño para compartirlas con ustedes. Un abrazo, bye.